Recorriendo el mercado con motivo de esta fecha tan lamentable en la que se registró este incendio destruyéndolo todo, absolutamente todo. Y estamos con la señora Yolanda. Yolanda, hace 30 años tu papá formaba parte de la directiva cuando se quemó el mercado. ¿Y qué pasó? Tenía 13 años. Tenía 13 años. Y si te acuerdas, ¿qué decía tu papá? ¿Cómo se enteraron? No, mi papá iba a un congreso a San Luis. Estaban en la central cuando salieron mucha gente de los taxistas. Se estaba quemando el mercado, decían. Se estaba quemando la catedral. Y mi papá ya con los boletos en mano decía, no, es el mercado. Y se vinieron todos. Pues un destrozo total. Que ya llegaron aquí, pues ya estaba todo quemado el mercado. Se miraban las llamas desde Ojo de Agua para acá. Entonces mi papá era presidente de ahí, asociación de los locatarios del mercado. Mi papá se llamaba José Salvador Luis García, mejor conocido como Don Chava. Él tenía su carnicería. Tenía su carnicería, la Ingenica. Ahorita ya no la tiene, ¿verdad? Pues ya mi papá ya falleció, ya va a completar 5 años de fallecimiento. ¿Y qué dijo tu papá? ¿Qué te acuerdas tú de esto, de este incendio? ¿Qué decía tu papá? Pues ya nos fuimos a la ruina, ya nos quebramos, ahora sí. Qué desgracia para nosotros los comerciantes. Pero Dios nos va a sacar adelante y Dios nos va a sacar la fortaleza para seguir en el mercado aresta. Todos los locatarios los reubicaron provisionalmente aquí en la Plaza Juárez. En la Plaza Juárez, sí. Pero de las carnicerías no me acuerdo. Por ejemplo, ¿de tu papá también los reubicaron? Mi papá estaba aquí, un arbolito, que es ese pedacito. Aquí estaba mi papá. Atrás estaba Mingo Guerrero con su taquería. Doña Lucha estaba lo que era aquí aparte. Mi carnicería, una carnicería que estaba aquí, no me acuerdo cómo se llama, estaba así enfrente. El restaurante Reina y luego ya seguían el más. El pasillito de aquel lado estaban todas las nopaleras. Aquí en este pedacito, ahí estaban todas las nopaleritas, puestecitos que nos habían puesto, carnicería, queso, aquí abajo estaba queso David, y luego sería carnicería Cuellar, carnicería El Chino, y sucesivamente. O sea, las carnicerías estaban ubicadas aquí en esta parte. En esta parte, sí, en este pedacito. Esa sí no me acuerdo yo. Me acuerdo más de todos, arriba de la plaza Juárez. Arriba de la catedral estaba todo lo que era frutas y verduras. Y atrás estaba todo lo de las botas allá abajo en la plaza. Los de las botas y cintos y todo eso. Y luego ya después, me imagino que tú te dabas cuenta de tu papá, que andaban para arriba y para abajo, pues, gestionaba pollos. En el, ¿cómo se llama? En una, andaba con este, ay, con, primero era... Pancho Medrano. Sí, que era Pancho Medrano, pero vino en aquel entonces Paulino. Ah, sí, porque don Paulino, Martínez Carmona era el presidente. Era el presidente. Y Paulino era el que andaba detrás con mi papá. Mi papá buscaba mucho a Paulino para ver cómo iba a solucionar las cosas. Y era un señor güero, no me acuerdo cómo se llamaba ese señor güero de sombrero, no sé qué era. Ah, el gobernador. Sí. Gonzalo Martínez Corbala. Ah, sí, andé. Sí. Venía con el, él les dijo, yo nada más les voy a dar, este, lo que es el piso, les voy a donar lo que es el piso y ustedes se van a hacer cargo de todo lo demás. Les dejó las escrituras a un tanto por ciento y lo demás. Y el espacio de tu papá, bueno, tu papá ya después sí estaban, les tocaba a un lado de la puerta, ¿no? Sí, a mi papá estaba... ¿Y ahí siguen todavía el local para ustedes? Sí, ahorita está prestado, este, allí está todavía el local de mi papá, Dios quiere, y al rato lo, este, lo ejerzamos, ¿verdad? Ya sea con el restaurante que tenía mi mamá o la carnicería de mi papá. Y me dices que tienes fotografías, ¿verdad? Sí, pero las tengo en la casa. Aquí traigo una de Paulino cuando pusieron la placa de aquel lado, porque les digo yo que la placa... No, ahorita ya no está. Ah, ya no está. No, yo le pregunto a don Toñito, le digo, oiga, don Toñito, y la placa, dice, ¿cuál placa? Mira, dice, una placa que estaba Paulino, la esposa de Paulino, mi papá, y no me acuerdo quién más está. Sí, ahí aquí la traigo. Ahí te la vamos a ver. Deje, nada más la busco. Y la vamos a poner también en esta transmisión que estamos haciendo. Estamos grabando este programa para transmitirlo el día 7 de junio, que es cuando pasó este lamentable suceso aquí del mercado. ¿Qué más recuerdas? Nosotros éramos bien chiquitillos y abrían las puertas porque andaban limpiando lo que era el mercado. Mi hermano, el más, Francisco, el más chiquitillo se metía, se nos perdía. Empezaba a buscar las monedas. Sí, había mucho, sí había dinero en el mercado. Y mi papá lo regañaba mucho y le decía que para qué se andaba metiendo al mercado. Que si no llegaba la hora, lo iba a dejar, pues sí nos dejó una vez. Mi papá era bien tremendo con nosotros, pero bien querido por la gente, bendito Dios. Sí, yo lo recuerdo muy bien, muy mi amigo. Bueno, pues nos manda las fotografías. Sí, yo se las mando. Y en lo que gusten yo les doy información que eran, a ese entonces andaba mi papá, que era Paulino, Cabrera. Sí, don Roberto. Roberto Cabrera y doña Mica, Micaela. Ya también, ya falleció. Doña Mica también ya falleció. Este, ahí está él ubicado. Don Domingo Guerrero también andaba. Domingo, en aquel entonces eran muy amigos de mi papá, pero ya después hubo una discusión. Sí, también ahí está. Ahí está todavía. Domingo Guerrero. Ahorita vamos a platicar con él. También don Domingo Guerrero, pero mi papá era el que andaba más. Más al frente. Más al frente, porque era en ese entonces la cabeza grande del mercado. Todos del mercado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yolanda, ¿verdad? Yolanda. Yolanda, gracias. Sí, de nada. Bueno, pues seguimos platicando en relación a este lamentable acontecimiento, lamentable acontecimiento que se registró un 7 de junio del año de 1992, hace ya 30 años, el incendio del mercado de Arista. Uno de los locatarios, don Francisco Medrano, que como bien lo hemos dicho, el presidente era Salvador Ruiz, pero inmediatamente entra también don Francisco Medrano a ocupar este cargo. Pero antes, don Francisco, me ha gustado saludarlo, platíquenos acerca de este incendio, cómo se entera usted, quién le avisa, qué sienten al momento de decirles que está quemando el mercado. Mira, pues me recuerdo que en ese tiempo andaba yo por Banegas, andábamos en Las Pulgas, era un domingo, un domingo y llegamos al atardecer aquí a Matehuala, apenas acababa de bañarme cuando me hablan y me dicen que se estaba quemando el mercado. Inmediatamente fuimos a ver qué pasaba y no, pues ya lo que alcancé a ver ya nada más fueron los maderos de mi local que caían. ¿Usted qué era la que vendía ahí en el mercado en ese tiempo? Yo vendía en ese tiempo ropa de dama, miraba todo eso, verdad, y miraba a todos mis compañeros confugidos, unos llorando, verdad, porque era el patrimonio de toda la vida. Realmente fue muy doloroso ese día y los días que los posteriores siguieron, verdad, para, pues para lo que se batalló, para que se hiciera el nuevo mercado que está en la actualidad. Exacto. Pero antes de esto, pues ustedes tenían que seguir trabajando porque pues era su fuente de ingresos. Este, los colocaron por ahí en la Plaza Juárez. Sí, mira, José Paz, este, en ese tiempo el presidente municipal era don Pablino Martínez. Entonces, don Pablino Martínez, pues este, también se unía a nuestro, pues a nuestro dolor, verdad, de haber perdido nuestro patrimonio y, pues, andaba muy accesible con nosotros. Hicimos el trámite, nos dio lugar allí a la Placita Juárez y allí nos acomodamos todos esos, todo el perímetro, casi el mercado, nos acomodamos y estuvimos allí practicando nuestras vendimias. ¿Y cómo los apoyaron para poder arrancar nuevamente sus negocios? ¿Los apoyó el gobierno? Mira, este, en aquel tiempo estaba, parece que, de gobernador Gonzalo Martínez Corbalá, y él inmediatamente por medio que era el diputado federal, este, Felipe Rodríguez, y por medio él nos mandó una ayuda de 3 mil pesos a cada locatario, cosa que yo no, pues, sinceramente, pues, sí, la buena voluntad, sí, la tomaba en cuenta, verdad, pero para nosotros 3 mil pesos no servían, para eso que vendían ropa, eso les servía para que vendían refrescos, licuados, todo eso, verdad. Entonces, pedíamos nosotros que nos hicieran, hicieran préstamos con intereses blandos, y sí se hicieron esos préstamos, con intereses blandos, y fue de la manera de cómo pudimos subsistir, empezar otra vez de ceros a trabajar. Y empezaron los trabajos de remodelación del mercado, y para esto se hicieron tantos trámites, que entonces sí ya usted ocupa la presidencia de los locatarios. Sí, me parece tiempo ya, ya entro yo como presidente de los locatarios, perdón, y este, pues hubo muchas discrepancias después con el ciudadano presidente, Pablino Martínez, verdad. Mira, aquí, aquí esto no, que no se va a interpretar mal, porque mira, este, tú sabes que el presidente es el ejecutor, es el que ejecuta las órdenes, lo que se acuerda, los acuerdos de, de, de los regidores. Entonces, este, el señor Pablino se había prometido que nos iba a donar el terreno, para que se reconstruya el mercado. Después los regidores, este, en acuerdo que no. Don Pablino lo hizo saber. Y ahí empezaron las discrepancias, vuelto hasta el Congreso del Estado, y no batallamos mucho, verdad, para que se reconociera la, que se donara el terreno para que se hiciera el mercado. Ya para que fuera propiedad de los, de los locatarios. Exactamente, sí, sí. Luego, después, posteriormente a eso, se viene el problema para los pagos. ¿Sí? Ahí hubo mucho, este, mucha batea también, de verdad. Yo recuerdo quiénes nos apoyaron en ese tiempo. Una de ellas fue la diputada Yolanda, era diputada en ese tiempo. Eugenia González. Eugenia González, este, estaba don Pepe Nava, papá de, de Pepe, ese Pepe Chico, sí. Y nos echaban la mano, este, Pablino Martínez, después, salió don Pepe, entró este, este, García Olivares, Raimundo, nos echó mucho a la mano también, inclusive nos puso un asesor jurídico, el cual nos estaba apoyando jurídicamente. Y este, pues sí, pasamos muchas peripecias para hacer eso, José Paz, porque después entró don Nicolás Rueda, lo era. Nosotros pedíamos, ya llegamos a un arreglo, ok, de qué manera, o por qué medio van a hacer los pagos. Don Nicolás era intermediario a través de finanzas, a través de la Secretaría de Finanzas, él y este, el señor Ocaña, el señor Ocaña. Entonces yo ya pedí, dije, mire, para que no haya problemas, porque nosotros nos vamos a trasladar a San Luis Potosí a hacer los pagos. Yo sugiero que aquí por medio del ciudadano Nicolás Rueda, lo era, hagamos los pagos. Y lo aceptaron. Y también nos echó mucho a la mano Don Nicolás, el señor Ocaña, este, para la escrituración, este, señor Armando Rivera, no, no, mira, se partaba, se partaba de maravilla. En ese tiempo, este, la mayoría escrituró sus locales, como decíamos, ya ellos son dueños de su local. Y así duramos, verdad, ya después, este, pero en ese tiempo había mucha unidad, José Paz. Yo creo que el mismo dolor nos unió mucho. Ahora ya no es lo mismo, ahora ya no hay esa unidad que había antes, ¿sí? Y esa unidad yo creo que nos hizo salir adelante, adelante y bien, bien, porque, pues a pesar de que los locales nos daban bastante caros, este, nos apoyamos todos y, este, logramos que, que se bajaran, que se bajaran los locales. Y sí, quedarnos unos, unos, unos precios accesibles, que, pues que sí pudiera nosotros, este, poderlos pagar. Pero seguimos en este recorrido por el mercado, platicando lo que aconteció hace 30 años y, bueno, las nopaleritas también ya estaban en el exterior, pero no precisamente en el lugar que ahora están. Doña Cuca, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Antes del incendio, ¿dónde se ubicaban ustedes? ¿Dónde estaban? Yo estaba al lado de la carnicería de Don Salvador. Ah, ok. Ahí estaba. O sea, en este pasillo, en el otro pasillo. Oiga, ¿y qué pasó lo del día 30? ¿Cómo, qué le avisaron a usted? Porque como esto fue por la noche, el incendio, ¿cómo se enteró de que estaba quemando el mercado? Pues, este, le hablaron a mi hijo José Luis, que estaba quemando el mercado y él se vino y nosotros nos vinimos más tarde. Él se vino y como él era bombero, estuvo en los bomberos y se metió a ayudarles en la mañana, se vino y a nosotros nos dijeron que nos fuéramos para allá arriba, por la de Gustamante. Ya, ya para instalarse, para seguir trabajando. Sí, para seguir trabajando y, pues, no nos fue bien. Nos, este, un día llovió y, pues, nos iba a llevar las cosas, porque llovió mucho. Y, este, ya todas fuimos a ver al presidente para que, pues, nos ubicara que ir. ¿Era Don Paulino Martínez Carmona? Sí. Y casi todos los días íbamos en la mañana porque, pues, no, este... Los habían reubicado muy retirados. Sí, y no teníamos ventas. ¿Y qué pasó? ¿Sí los reubicaron? Sí, pues, íbamos todos los días allí a la presidencia y ya íbamos a un comité. Ya después, este, pues, ya nos reubicaron, ya allí, de aquel lado ya nos reubicaron. Ahí estábamos. No estaba la zapatería, estaba la tienda de Doña Lencha. Ah, sí. Lencha Medellín. Y ya, pues, ya nos estuvimos allí y después ya nos pasaron para acá. Oiga, este, Doña Cuca y este, se dice que cuando estaban reconstruyendo el mercado, que la segunda planta iba a ser para ustedes. ¿Qué hay de esto? ¿Qué les dijeron? Que las iban a reubicar ahí en la segunda planta adentro. Sí, pero no quisimos, porque ya, ya más, las señoras grandes no pueden subir para arriba. Sí le pensamos y no, nadie, unas sí se fueron, pero yo no. Una se fueron, pero después te regresaron. Sí, se regresaron ellas porque, pues, no, subía gente para allá y no sube. Nos encontramos con la señora Lidia Cabrera, también, de aquí del Mercadarista, que nos va a platicar acerca de lo que sucedió hace 30 años. ¿Qué pasó ese día 7 de junio de hace ya 30 años? Bueno, pues, pues todo, el día todo estaba bien. A nosotros nos avisaron como sería como a la una de la mañana. Entonces nos venimos, Roberto y mi esposo y yo. Y llegamos a la puerta, aquella, ¿cómo es la puerta? El lado sur poniente. Sur poniente. Y pues ya estaban las llamas hasta la puerta. Había unas, entonces los de los nopalitos estaban en las puertas y ya sus cositas de ellas estaban ya ardiendo, ya para adentro, ya no, no tenía caso. Entonces, este, yo, como mi esposo se puso muy nervioso, muy, pues yo no sé cómo, como que quería gritar, quería llorar, quería, no sé, quería hacer, ¿verdad? Pues yo, como siempre, primeramente, Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, le dije, Padre Santísimo, ayúdame, dame fortaleza. Y entonces yo lo agarré a él y le dije, no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Se está quemando, se está quemando, está bien. Este, tú no te fijes, mira, lo bueno es que estamos vivos y que es de noche. Le dije, estoy segura que no hay víctimas mortales, no hay familiares, no hay nada. Se está quemando. Pues bueno, ya los bienes materiales, primeramente Dios, nos van a mandar dobles. Le dije yo así y nos retiramos y ya después, pues ya lo que ustedes se dieron cuenta, que andábamos, pues que no hayábamos que hacer, que íbamos a la presidencia, que puras entrevistas. De hecho, se quemó todo, no quedó nada. No, sí que todo se acabó, no quedó nada absolutamente, ni las láminas de arriba estaban colgando, todo, todo, todo quemado. Todos los negocios, nadie pudo rescatar nada. No, de adentro no, lo de afuera fue lo que sí quedó, pero de adentro todos acabamos, se nos acabó todo. Y este, ya después, pues bueno, vinieron de San Luis, nos ayudaron, pues con dinero prestado, ¿verdad? Fue como comenzamos y nos establecimos donde ustedes ya saben, hay por la callecita del lado norte del mercado, en la plaza, y el que era entonces, este, pues no sé, nos mandaron una ayuda a los, a los que éramos abarroteros. Nos mandaron frijol, sí hubo ayuda, y este, pero pues a los demás yo creo que no, yo no supe. Y ya de ahí comenzamos todos a trabajar, todo, todo en el nombre de Dios, ¿verdad? Porque para todo hay que tener primeramente a Dios, a nuestro padre, y él nos ayuda y él nos vuelve a dar. Nos dio más de lo que perdimos, sí, porque ahora, pues este, ahora somos dueños, y en esa época rentábamos. Entonces, pues este, yo este, le doy ese consejo a todo mundo que me vea, que en todo negocio, en todo momento de su vida, se encomienden a Dios. Bueno, seguimos recorriendo el mercado Arista, estamos en el exterior, aquí en la mano verde, de hecho, pues todos los locales del exterior, pues no pasó nada en ese lamentable hecho del 7 de junio de 1992. Sin embargo, pues sí, este, tuvieron que todos, este, solidarizarse y llevar a cabo, tomar acciones, y estamos aquí el día de hoy con Ramiro, Ramiro, este, Morales Pérez, que, pues Ramiro no estaba, estaba aquí Agustín, Ramiro. Sí, sí, mira, en ese tiempo el que estaba aquí era mi hermano Agustín, es el que estaba aquí al frente. En ese tiempo a él le avisaron como a las que serían, como a la una, yo creo, de la madrugada, que se estaba quemando el mercado. Entonces, este, sí, ya estaba aquí el cuerpo de bomberos, pero el fuego fue muy, fue muy rápido. Entonces, este, ya cuando llegaron, bueno, mi hermano llegó, los de afuera todavía llegamos y alcanzamos a sacar cosas, ¿verdad? Pero realmente los que sí se consumió completamente fue adentro, no quedó absolutamente nada. Afuera, sí, no, no, no. Los de afuera, casi todos, nadie le pasó nada. Algunos alcanzaron a sacar su mercancía todavía, ¿verdad? En este hecho que hoy recordamos, con gente que estuvo peleando por qué se reconstruyera este mercado después del incendio, y uno de ellos también que formaba parte de este grupo, pues es don Antonio López Morillo. ¿Cómo está, don Antonio? Pues bien, aquí echándole ganas al negocio. Oiga, ya 30 años de este lamentable incendio. Así es, y parece que fue ayer. Sí, hombre. Pues, muy lamentable, como quiera, ya no ha sido ni el primero, ojalá y que ya sea el último. Ojalá y que sí. Oiga, pero platíquenos, ¿dónde estaba usted? Este incendio fue el día 7 por la noche, pues yo creo que todos estábamos en casa, pero ¿dónde estaba usted? ¿Quién le avisó? ¿Cuál fue su reacción? Pues, al principio, pues nos sorprendimos completamente, porque pues una cosa de estas a nadie se le desea, ¿verdad? Pero al momento de que sabe uno cómo está la situación, y que viene aún a ver físicamente cómo están las cosas, estaba, pues este, en su apogeo. Este, todo el mundo nos sorprendimos, desde luego, ¿verdad? Porque fue un incendio total, exclusivamente en la parte interior del mercado. Arrasó con todo, puestos, este, mantas, bueno, todo lo que incluía negocios, quedó completamente destrozado, vaya. Nosotros como, bueno, en mi caso, estaba en la casilla del exterior del mercado, no sufrimos todas las consecuencias, ¿verdad? Sí, este, lo lamentamos y todo, ¿verdad? Pero nos pegó un poquito menos. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, este, por las paredes que, este, que aguantaron el incendio, algunas sí se agritaron y, pues, tuvo que remodelarse completamente. Usted ya estaba aquí en este local. Así es, sí. Estamos aquí en el local de la familia Sandoval, con Pepito Kings, para que nos platique acerca de lo que sucedió un 7 de junio de 1992, cerca de la medianoche, en este incendio del mercado. ¿Qué pasó, Pepito? Platícanos, ¿qué recuerdas tú de eso? Buenas, buenas tardes. Este, no, pues, recordamos de lo del que se quemó el mercado en esa fecha, este, pues, fue, fue de noche, ya, sí pasaban ya de las 11 de la noche, y nosotros ya nos habíamos retirado, estábamos en la casa y nos avisaron por teléfono. Sí, nos avisaron por teléfono y una persona fue avisarnos personalmente, un gran amigo que era músico también, compañero músico, y, y, este, que yo ni le creía, o se leía a ver, a ver, a ver qué quería, y, pues, yo nunca me imaginé que fuera el incendio del mercado, y dijo, hasta me hizo que me subiera como a la planta alta para que se miraban desde ahí, se miraban las llamadas del, 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 del incendio. ¿Ustedes dónde estaban, en qué local tenían anteriormente, antes de que se quemara aquí mismo, en este espacio, y les topeó? No. ¿Dónde estaban ustedes? Estábamos acá atrás, exactamente aquí, atrás, en frente de la carnicería que estaba ahí, en frente de la carnicería, ahí estábamos, más que, que se hizo un revoltejo y nos dieron a este lugar, y, pues, no, 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 ¿qué pasó? ¿Subiste al techo para ver si se miraban las llamas? Sí, pues, nos dijo, súbete, súbete arriba del techo y vas a mirar ahí las llamas y todo eso, y él subió conmigo, y mira, ahí, y no me la creía, estaban las llamotas jalando así, y la humadera, pues, de noche se miraba con las mismas llamas, y, y, este, pues, ya, ya, ya nos la creímos, y, porque no la creíamos, ¿verdad?, nos la creímos y ya nos levantamos, luego, luego, bueno, y, andaba así, ustedes nos vieron la televisión, y nos venimos al, a ver acá, acercarnos al mercado, a ver cómo estaba el asunto de, no, pues, estaban los bomberos ya trabajando y todo, y mucha gente, mucha gente, todo alrededor del mercado, pero por la de Juárez, en frente del mercado, no dejaban pasar a nadie, estábamos alrededor allá por, nosotros estábamos por la de Juárez, era por Bustamante, y allá por el otro lado, por la iglesia, no, no dejaban pasar cerca del mercado, porque había varios, varios, este, tanques de gas, de los que venden comida y todo eso, y podía haber un accidente más aparte de, gracias a Dios, no, no pasó nada de, que explotó un tanque de gas, nada de eso, porque son tanques grandes de estacionarios, y, no, pues, pasó eso, y, y, y otro día, ya, nomás nos quedó de, de venir a ver, ya, ya pudimos pasar adentro, ya, puras cenizas, y bien feo, que olía toda la quemada, que, toda la quemazón que pasó, y, y, no, pues, ella. ¿Y qué decía Perita, Pepito, porque tu esposa Perita, pues, era la que se encargaba aquí del local? Ah, no, sí, ella, pues, ella andaba. ¿Qué dijo cuando se enteró? Pues, no, pues, qué más decía, nada, no estaba tristona, porque tenía, todos tenían mucha mercancía, mucha mercancía, y todas se camó, a nosotros nos camó todo, bolsas de plástico, todo lo que vendíamos, se camó la fruta, era frutería lo que vendíamos, y que nos, nos hicieron los locales allá afuera del mercado, en la plaza, en la plaza, ya, nos hicieron los localitos de, de, de madera, con su techo, ¿verdad? Lo que se pudiera ahí. Ya pasó un tiempo, y ya renovaron el mercado, lo hicieron, pues, nuevo, nuevo, a como está ahorita, está, está un poco diferente a como estaba antes, y, este, y, pues, ya hasta la fecha, ya, hasta parece que fue ayer, ahora mismo, hace que 30 años, ya, ya, ni cuenta, salió, levaba, no, no, nada de eso. Ya, sí, repito, repito, pues, muchísimas gracias, por compartir con nosotros, esta, estas vivencias, esta experiencia que les toca a ustedes vivir. Sí, sí, no, pues, al contrario, gracias, que andas aquí.